Amigos, pues nosotros estamos maravillados con la historia, la cultura que nos muestra el municipio de Cuautla. Ahorita vamos a continuar mostrándoles balnearios emblemáticos aquí en donde nace el agua. Así que no se lo pierdan, acompáñenos en este video con Hacienda Real Inmobiliaria. Así es amigos, ya llegamos aquí a Aguedionda donde la vamos a pasar padrísimo. Donde vamos a estar divirtiéndote con todos los amigos. Pero antes de mostrarles la gran diversión, yo quiero hablar un poco sobre este lugar que de verdad me parece mágico, magnífico. Bueno, les quiero comentar que las aguas de esta alberca son medicinales amigos. De verdad que sí, seguramente no se las sabían. Y además de eso, estas albercas se consideran que es una de las más grandes a nivel de Latinoamérica. Así que amiga, ¿tú qué más sabes de este lugar? A ver, cuéntame. También se sabe que el agua cuenta con una temperatura constante de 36 grados. Así es, y además es agua sulfurosa, ¿qué quiere decir? Que contiene azufre. Este balneario también cuenta con tinas de hidromasaje, gimnasio al aire libre, albercas familiares. Está increíble y la vamos a pasar aquí sensacional. Quédense con nosotros con Hacienda Real Inmobiliaria. ¡Gracias! 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 Además, un dato que yo creo que muchas personas no conocen, Emanuel, es que tienen un área VIP que está padrísimo. Está súper accesible para que te la pases mejor, más privadito, con la familia, con los amigos. Así que no se lo pierdan. Recuerden todo esto en el balneario Agua y de Onda, aquí en Huautla, Morelos, con Hacienda Real Inmobiliaria. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí en esta plaza que es el mausoleo de Emiliano Zapata. Aquí mi compañera Viviana nos va a contar un poco más acerca de él. Así es, Dios. Como saben, aquí está una estatua de Emiliano Zapata, quien fue un personaje muy importante en tiempos de la Revolución, ya que fue quien defendió las tierras de los campesinos aquí en el estado de Morelos. ¿Qué esperan para venir a conocer Huautla? De verdad hay muchísimas cosas que conocer, que ver. No se lo pueden perder, vengan. Cabe destacar que esta estatua que está aquí a nuestras espaldas es porque la hicieron emblemáticamente para el caudillo del sur. Es decir, aquí es donde reposan los restos de este caudillo, que fue una figura emblemática para lo que fue Huautla Morelos. Así que como dijo mi compañera, vengan a conocer un poco más de la cultura y de Morelos, que es un estado muy rico. Bienvenidos a Huautla. Amigos de Hacienda Real Inmobiliaria, pues ahora sí ya venimos a lo bueno, a lo más rico, ¿verdad? Vamos a cenar bien delicioso, nos vamos a echar unos traguitos aquí coquetos. ¿En dónde más? Pues aquí en La Pastora, ubicado aquí en el centro de Huautla. ¿Qué les parece el lugar, muchachos? Se ve bien padre, ¿no? Mira, a mí me encantó, de verdad. O sea, ahorita tuve el placer de hablar con el dueño que creó este lugar. Y mira, lo que terminó siendo una idea, un sueño, se hizo realidad, amigos. De verdad, yo me llevo un gran mensaje de esta gran y bonita persona. De verdad, este lugar es increíble, una buena vibra. Así que los invito a que vengan a compartir con sus amigos y familias. Así es, y recuerden que si ustedes tienen un proyecto, un sueño, háganlo cumplir porque sí se puede. Y bueno, tenemos aquí La Pastora de Evidencia, ¿verdad? Pues acompáñennos, recuerden con Hacienda Real Inmobiliaria. ¡Gracias! 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 Amigos, pues la pasamos increíble el día de hoy. Nos la pasamos súper bien desde el mercadito, los tacos acorazados, la barbacoa, el tepache. Recuerden consumir local, recuerden visitar Morelos, recuerden visitar Cuauhtla, que tiene una historia impresionante, como lo pudieron ver en este video. Y recuerden que ese es el fin de estos videos de Hacienda Real Inmobiliaria. Está siendo con mucho cariño para ustedes el fomentar el turismo aquí en Morelos para reactivar nuestra economía. Perfecto, amiga, yo de verdad quedé encantadísima. No sé ustedes, chicos, pero para mí yo me llevo una gran experiencia aquí en Cuauhtla, Morelos. ¡No te lo pierdas! Facebook, Instagram, YouTube y ¡denos like! Recuerden, Hacienda Real Inmobiliaria, 21 años de seguridad y confianza nos respaldan. Con la realización de estos videos turísticos, Inmobiliaria Hacienda Real apoya la reactivación económica en el Estado de Morelos. ¡Visita Morelos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.